Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Una triste canción de amor en la vieja molienda Que en el espargo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor en la vieja molienda Que en el espargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo manual en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor en la vieja molienda Que en el espargo de la noche parece decir Que en el espargo de la noche parece decir Esta triste canción de amor en la vieja molienda Que en el espargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Cuando la tarde languidece renace en las sombras Lleva el sambo manual en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor en la vieja molienda Que en el espargo de la noche parece decir Que en el espargo de la noche parece decir Hay viene, hay viene, hay viene esta negra vez Ahí viene el sambo Manuel y se va con ella Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde la gridez Renace, 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 renace Renace, renace, renace Ay, mira para aquí, mira para allá Cuando la tarde la gridez Renace, renace, renace Mon darf говорят, renace, 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 renence Renace, 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 renace OI ¡Gracias por ver el video!